¡Muy buenas partidos de subvención! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Hardgold Random Lock! Y hoy vamos a seguir con nuestra tradición que estamos ya haciendo una medalla por capítulo. Así que nada, vamos a... fui a buscar Aska a la caja. Ocupamos corte y vamos al gimnasio y ya está. Vamos a intentar hacerlo todo. Todo para que siga de acuerdo a nuestro plan de una medalla por capítulo. Y lo cual me pone bastante contento porque ya estamos... Nos va a llegar a... nos va a llevar a estar mucho más cerca de llegar a nuestro desafío final. Que es pelear contra Reddo. A ver, este que en gimnasio no me gustaba nada. Esto, combate doble. Combate doble, combate doble. A ver, voy a ir con Javi. Y a ver, no recuerdo en qué nivel está Erika, ¿eh? Erika, Pokémon, Hardgold. Yo vine así porque si no me hay. Les recuerdo que estoy grabando todo esto seguido. Porque yo grabo todos los capítulos seguidos. No hay tiempo, chicos. No hay tiempo. Entonces... Trato de optimizar el tiempo. Ella tiene Pokémon máximo el 56. Y nos da la medalla de Krik. Que de hecho creo que es de las medallas más bonitas que hay. En Canto, ¿eh? En Canto. Subando Canto y Yoto. Porque son bastante felas. 56 su máximo Pokémon. Ya dejé a Tomás y Javi de los primeros. Vale, vamos al combate doble. Vale, ya sé que no puedo hacer surf. Así voy a hacer estallido. Y voy a hacer cabezazo Zen. ¡Miren, Wabofet mujer! ¡Es Wabofet con los labios pintados! Es difícil de ver un Wabofet mujer, ¿eh? Es difícil de ver un Wabofet mujer. Pero me causó mucha gracia que tiene los labios pintados. No sé si lo sabían ustedes, ¿eh? Pero miren, Wabofet mujer de labios fucking pintados. ¡Pintados! Eh... ¡Uff! Voy a hacer vuelo al Slowbro. ¡Ay, no, 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 no! Vale, Javi va a hacer... ...un triturar al Slowbro. ¡Pégale al otro! ¡Wabofet! Eh... ...a triturar al Wabofet. Y tú vas a hacer un cabezazo Zen. ¡Y listo! ¡Se acabó! Javi al 50. Falta Tomás que sube al 50. Entonces vamos a poner acá primero. Aska está en el 25, pero Aska... ...está ahí por la... ...el que dirán nada más. Vale, vamos por acá. ¿Cómo entro ahí? ¡Jodee! 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 ¿Cómo entro ahí? ¿Cómo entro ahí? Vale, a ver, por aquí... ¿Cómo entro ahí? Ah, pues vale. ¿Entro por aquí? Acá. Odio este gimnasio, en serio. Lo odio. Lo odio. Odio este gimnasio. Nunca me ha gustado esa mierda de que no se ve por donde... ¡Mierda! ¡Pasar! Eh... Togekiss. ¿Qué es eso, eh? Vale, no voy a cambiar. Tengo que... ...ganarle con Yera 2 para que... ...nadie se envenga de surf. Listo. Ya está. Ya está. No pasó nada. Combate... Es rumish Eh, vuelo Adiós es rumish Vale, nivel 50 Vamos a seguir luchando Vamos a meter puño a nadie Se acabó Cambiar Pokémon Vamos a ir con Javi Llueve hojas No, no, no No me jodas No, no, no Mira la asca Llegó al campo de batalla Y nadie la pidió Vamos a ver a Tomás Puso persecución Menos mal no me mató Hubiera sido una putada eso Vale, ¿cómo ha llegado allá? Odio este gimnasio En serio Lo juro por mi vida Que odio este gimnasio Lo odio tanto que Estoy que me juego la heroica Y pilar directamente con Erika Sin ir a curar Pero a ver cómo está mi equipo No creo, no La verdad voy a ir a curar No, no No tan No seas tan Sobra Wendy Por favor Vale, ahora ¿Cómo era que salgo de acá? Oh, le juro que odio este puto mapa Vale, por aquí no Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí Ahora Entro Acá Bajo ¿Cómo entro ahí? En serio En serio En serio odio esta mierda ¿Qué estaba pensando Game Freak cuando hizo este puto gimnasio? Ahí está Ahí está ¿Qué onda? Entré como 10 veces por ahí Y no entraba Game Freak de mierda Horrible ese gimnasio Lo prefería mil veces Como era antes No había que entrar Usar corte Pelear Y ya está Pero no Tienen que poner esas mierdas Que salen paredes invisibles Ya van 7 minutos Pero nada supera Los puzzles De los gimnasios De Quinta De Pokémon Blanco Negro Y esas cosas El 1 Del 1 Porque del 2 No son muy divertidos No hay puzzles De hecho Bueno No lo he terminado Voy como en el tercer gimnasio recién Pero los del 1 Sí, sí, sí Son divertidos los puzzles Los puzzles que hay en el Pokémon Platino También son buenos Vale Lo cortamos acá Donde mierda Estaba la cosa Vale Vale, ahí está Esta parte tiene más lógica Por lo menos La parte del principio En la que es cancerígena Cancerígena Vale, cortamos Uff ¿Se recuerdan los primeros gimnasios Las peleas De Yoto? Las peleas ¿Cuánto duraban? 10 minutos 15 minutos Porque Pensaba mucho Tenía que jugar con cuidado Y aquí ¿Se dan cuenta? Lo mierda Que es la liga de canto Vale Vamos a pelear con Erika Hola Hola Bonito día ¿Verdad? Sí Está tan bien Podrías te adormirme Me llamo Erika Seguir de gimnasio Ciudad Azulona ¿Cómo? ¿Vienes de Yoto? Encantado de conocerte Supongo que has venido Para un frutortumé Esto me servirá de práctica De arreglos frutales Y de entrenamiento Con mis Pokémon Al mismo tiempo No me vencerás ¿Qué no? Yo te digo Que fucking sí Tomas Riolu Riolu es tipo Lucha puro Vamos a dormir Riolu es tipo Lucha puro Por lo cual Vuelo ¿Qué mierda? Creo que le hice click A vuelo Y salió Surf O me equivoco Veldum Veldum es acero Así que es un trabajo Para Javi Está ida Y ya está ¿Ven? Facilito Facilito Como que Ni me lo ocupo Hace rato Que no tengo Una tensión fuerte Piplup Piplup Vamos a meter a Bey Debería ser suficiente La onda voltio Que tiene Dale onda voltio Flix Flix Este es Pokémon máximo Nivel 56 Disparo de mora Una mierda Disparo de mora Toma Sigo siendo más rápido Que tú Piplup Y un mod Que Eeeh Mod Que Cambiar Y le vamos a meter Llevehojas Que Que le pega por cuatro No te cortes de un pelo Dame esto con todo lo que tengas Tú lo dijiste Arika Tú lo dijiste Ay Mod Que pudo haber aprendido Un Dain En serio Toma Mod Que Regresate para que te vuelva a matar Por lo mierda que eres Eh A ver Pin misil Tiene potencia Catorce Que asco Que asco Potencia catorce No 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 Aprender pin misil Es una mierda Es mejor doble ataque Aunque doble ataque es malo Pero es mejor doble ataque El ciclo de muerte fuerte Tendré que darte la medalla arco iris Vale Recibo una medalla arco iris Quiero saber lo que es la MT Nada más A ver No me importa nada más Que la MT MT 19 Vale A revisar la MT A revisar Cállate Erika Cállate Erika Cállate Erika MT 19 Es Bomba imán Lanza una bomba de hierro Que se pega al adversario No se puede esquivar Potencia 60 Vale Igual es buena Ay joder Y ahora salir de acá El puto dolor de huevos Como odio este puto gimnasio Off 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 Ahora vamos a ir a A dejar a Asuka en la caja O no, creo que no, creo que no Creo que no la vamos a dejar todavía, porque Porque, porque, a ver, como estamos de minutos Woody Estamos en minuto catorce Minuto catorce Porque creo que vamos a tener que usar corte de nuevo, eh Porque, miren, ahora vamos a ir Vamos a ir a Acá Y tenemos que ocupar Tenemos que cruzar la El bosque verde Vale, voy a comprar Pokéballs Voy a comprar Pokéballs, porque creo que vamos a tener que usar El Corte nuevamente Estoy, estoy suendo en malo, eh He grabado muchos capítulos seguidos ya Y como que ya no pienso, estoy así Creo que, a ver Este es el capítulo Número, número 39 Y he grabado desde el 35 De corrido, eh Imagínense Imagínense el trabajo que Que lleva eso Y después montarlo y darlo, eh Ustedes Ustedes ven el capítulo el día así tranquilito Pero no, hay un trabajo de Hay un trabajo de fondo Que es bastante jodido, eh Y lo tengo que hacer así Porque no puedo estar grabando todos los días Imagínense estar grabando Cada día Y estar subiendo un capítulo el mismo día No, no puedo hacer eso Aunque si fuera mi trabajo esto Y ganara Para poder sustentarme Yo lo haría Yo lo haría Y sería más divertido Porque igual podría estar leyendo los comentarios Capítulo por capítulo Y así Poder aplicarlo en el próximo capítulo Pero no, no se puede No se puede Nada, ya me están rellando mucho Así que nada Vamos a volar Vamos Primero vamos a poner Primero a A este Tomás ¿Qué hice? ¿Qué hace Wendy? ¿Qué hace Wendy? ¿Qué hace Wendy? Vamos Bueno De hecho como estoy avanzando rápido Me estaba planteando hacer Otro desafío Antes de terminar el bloque Pero no lo sé No lo sé Porque Avanzando rápido Luego que Todo eso ¿Qué pasa? Si después juego la revancha Del La revancha De los Del alto mando Jugar la revancha Del alto mando Sería ganar dos ligas O sea Sería Me 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 Proclamaría campeón de Yoto De Kanto Y luego ganar la red Vaya a ser El puto amo del universo Aunque no sé Aunque no sea Porque no No hay obligación De ir a pelear Vamos Primer Pokémon derrotar Más que Ay Qué asco Qué asco Vamos a ver Re adelante No hay obligación Y hacerle La La liga De nuevo Pero no sé No lo sé Podría ser Una O sea Aquí tiene que haber Un objeto Un objeto Wendy Ahí Restaurar todo Ven Yo sabía que hay un objeto Un restaurar todo Bueno Vale Vamos aquí Otro objeto Directo Vale Las drogas de batalla Que no las He usado Pero de que son útiles Son útiles Otro objeto Flauta azul ¿Qué hacen La flauta azul? Eh Bolsa Se metió Los objetos De batalla Flauta de cristal azul Cuya melodía Desperta a los Pokémon Vale Oh La flauta azul Es buenísima Porque es como Un Es ocupar Despertar Pero no se gasta Es infinito Combate obligado Combate obligado Ahí Pude Pude haberlo esquivado Pero ¿Qué se hace? Remorite Seguir luchando Vamos a pegarle Cuidado El homenaje Y ya está Repelamente dejado Hacer efecto No pasa nada Acá Debo haber un objeto A ver Cortamos acá ¡Burrón! No Pude haberme venido Por aquí Todo el rato ¿Subnormal o Woody? ¿Subnormal o? Digamos en la ruta 2 En la ruta 2 Ya hice Ya hice captura Mera hacia otro lado Por favor Que no quiero ¡Pelear! Latios Vale Latios Es un trabajo Para Javi Vale Para normal Me quita vergas Toma Detorsión ¡Para ti! ¡Y para tus muertos! ¡Srumish! ¿Qué cambio? El tipo así Tiene un Latios Y luego ¡Srumish! Y a los Latios Yo le tengo manía Porque el loco anterior Me lo ganó un Latias Vamos a seguir Vamos Voy a Energy bola Voy a ocupar el ataque Que no ocupo nunca Anillo Igneo Me gusta la animación De Anillo Igneo Aunque prefiero la animación Que tiene en el Pokémon FireRed Donde la pantalla Se pone en blanco y negro Poner en blanco y negro En colores Y en vestidos No, no te voy a dar mi teléfono No me junto con cazadores de bichos ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Vale Hemos llegado acá Hemos llegado acá ¿Cuánto llevan de capítulo? Y llevamos ¡20 minutos! Vale, 20 minutos Miran, a ver Tenemos Vale, vamos a abrir La carpetita de Wendy Que de hecho no la ha firmado La vamos a firmar Sí Vamos a escribirle acá Vamos a escribirle aquí Uf, qué mal escribo Qué mal que escribo Wendy Vale, ya está Ya está Le voy a lanzar Wendy Aunque la N parece una W Pero no pasa nada Ah, ah, ah Estoy adelantando Estoy adelantando Yo iba a ir por Blaine Y nos queda ir por Sabrina Vamos a ir por Sabrina Entonces Pero voy a dejar marcar La ciudad acá Para Para viajar Y nada El capítulo de acá Lo vamos a agarrar Así que nada Así que nada Chicos El capítulo de esta vuelta Por favor Dejen un like Compartan Suscríbanse Si es que son nuevos Un comentario Nos vemos Como siempre Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!